¡Yay gente del canal estinos y más! ¿Todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a hablar un poquito más sobre el Carnaval de Rio de Janeiro 2022 porque obviamente va a tener lugar en Rio de Janeiro en este año el Carnaval como ustedes ya saben fue suspendido el desfile de San Pucay durante los últimos dos años obviamente por los temas de la pandemia, pero este año se ha decidido hacer no en febrero como todo el mundo está acostumbrado y si en abril precisamente entre el 20 y el 26 así que voy a dejarle un trillito con nuestro amigo querido Lorenzo que nos cuenta un poquito nos va a mostrar unas pequeñas imágenes de cómo está funcionando todo en los talleres en donde todos saben, crean los carros alegóricos y obviamente no se hacen todos nuevos se recicla todo lo de los años anteriores y se hace un carro y otras alegorías nuevas porque obviamente es muy caro si ustedes quieren hacerla siempre nueva así que vamos dejar algunas palabras con nuestro amigo Lorenzo de Tropecialita en Carnaval que van a aparecer varias veces aquí en el canal Hola chicos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, como quieran aquí en el Nego Lorenzo, estoy aquí hoy para presentar para ustedes el trabajo de desconstrucción y construcción de una escuela de samba, directamente de la escuela de samba Alegria de Zona Sul, Rio de Janeiro, Brasil, vamos dar inicio a nuestro vídeo, nuestro andamento, nuestros director de carnaval, Renato Santos y toda su equipo, haciendo esta parte de desconstrucción de alegorías y algunos elementos para a gente poder entender un poco más como funcionan estas causas. Síguia a hablar un poco de desconstrucción de carnaval, ¿no? A gente siempre aproveita los carnavales anteriores, la estructura de nuestro estado, tenemos aquí el ferrero para desconstruir todo lo que construyó el carnaval de 2020. Para iniciar hoy el carnaval de 2022 es lo que no tuvimos el carnaval de 2020, salí ahí mostrando el servicio de ellos, hasta llegar a la construcción que ya vamos iniciar, es el próximo parque también. Espero que estas informaciones les haya servido, que les haya gustado y obviamente no se pierdan todos los vídeos que tenemos en el canal sobre el Rio de Janeiro, Guzios, Cancún, Playa del Carmen, Montevideo, Buenos Aires, París, Alemania, un montón de lugares más, así que se suscriban al canal, dejen en los comentarios lo que les parece el carnaval, si están prontos para ir o si ya conocieron el carnaval y nos vemos en la próxima. Chau, chau.